¡Qué triste se oye la lluvia! En los techos de cartón ¡Qué triste vive mi gente! En las casas de cartón Viene bajando el obrero Así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir ¡Arriba! Deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida sin mañana Ahí cae la lluvia Viene, viene el sufrimiento Pero si la lluvia pasa ¿Cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Que hay, tienen la esperanza Y de ellos es millonarios Los hombres y hombres Y de ellos es millonarios Y de ellos es millonarios Y de ellos es millonarios Y por eso Que tristes Que alegres viven los niños en las casas de cartón, que alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Que triste se oye la lluvia en las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza. De los pechos de cartón.